...audiencia, público que sigue y quiere y admira a Faye. Faye ha venido desde México, es todo un gesto, lo agradecemos especialmente, y va mañana a Venezuela a animar y embellecer y alegrar la coronación de Mister Venezuela, evento que me voy a perder y me duele el alma. Y vamos a correr a la publicidad, será breve, y estará aquí la lindísima, la encantadora, la mujer que ha conquistado, hipnotizado, puesto de rodillas a todo México, y debería decir Latinoamérica, incluyo, Faye. Volvemos. Aquí estamos con esta linda y súper talentosa cantante mexicana que es Faye. Sí, gracias por venir, estamos felices de que hayas llegado. Por fin. Estábamos súper nerviosos porque el avión no partió a tiempo. ¿Qué pasó? Todo un desastre, antes que nada. Hola, buenas a toda la gente que nos está viendo. Pues mira, Jaime, desde la mañana que salimos en el avión, resulta que se fue para otro lado y dijo, no puedo despegar así porque tenía un desperfecto o algo parecido. O sea, que gracias a Dios nos bajaron antes de despegar y nos tuvimos que cambiar de avión y todo el proceso, ya sabes que toma mucho tiempo. Hice muchos amigos en el avión. Señores que me están viendo ahorita, que están por aquí, un saludo a todos mis compañeros que los dejó el avión. ¿Te dio mucho miedo? No, realmente no. Creo que gracias a Dios suceden esas cosas, como que está predestinado de que no te pase nada malo a veces, como que echas la energía para que no sucedan cosas que no deben de ser. ¿Pensaste, no viajo, esta es una mala señal, no tomo otro avión? Sabes que no, al revés. A veces pasa eso, ¿no? Cuando pierdes un avión o algo, dices, ay, qué bueno que lo perdí. Pero esta vez, como ya se salió de función el avión, pues ya dije, bueno, me tocaba irme en otro avión. ¿Y cuando tuvo el desperfecto, se estaba moviendo sobre tierra o estaba detenido? Estaba sobre tierra. Bueno, se estaba moviendo, yo iba a despegar. Y fue cuando se empezó a ir por otro lado y... ¡Uh! ¡Socorro! ¿Qué pasa? ¿Y en general viajas relajada, viajas tranquila o tienes un poquito de miedo a los aviones? Mira, si tuviera miedo, yo creo que me dedicaría a otra carrera. Yo creo que me emociona. Aparte que para mí, bueno, significa el subirme un avión exactamente, como que es como subirme una montaña rusa a veces, porque se mueve tremendamente. Pero sé que estamos seguros, sé que no pasa nada. Me da mucho más miedo el coche, que sé que hay más accidentes y es más posible. No, no la tengo miedo. Varias preguntas. ¿Te has subido alguna vez a una montaña rusa, de verdad? Sí. ¿A esas muy, muy altas y terroríficas? Muy altas, de las que dan vueltas de cabeza. Cuéntanos qué se siente, por favor, porque yo solo he sido testigo de eso. ¿Ah, nunca? ¿De los que te quedas abajo viendo cómo gritan los... Y bueno, a veces otras cosas. A veces otras cosas. ¿A veces otras cosas? No. Pues te voy a decir, la verdad es que es emocionante. A mí todos los juegos fuertes me gustan. Como me gusta bailar, me gusta correr de un lado para otro. Yo creo que por eso me gustan las cosas rápidas. ¿Es un subidón, una inyección de adrenalina? Más o menos, exactamente. ¿Gritaste mucho? Pues un poquito. Hay que gritar, ¿no? Sí, hasta me salieron lágrimas de mi almohada. Ay, qué pasó. ¿Qué edad tenías cuando viajaste por primera vez en un avión? ¿Sabes qué es muy chistoso? ¿Te acuerdas de eso o no? Mira, te voy a contar. Como mi mamá se dedicaba a esto de la música, dice que mi primer vuelo fue creo que de Monterrey, de México a Monterrey o algo así, pero a los meses de nacida. De hecho, cuando ya te dejan salir del hospital casi casi que ya te puedes subir un avión y me llevo en brazos. Y tenía un pasaporte guardado, mi mamá, de todos los viajes que me llevaba. Y tenía los sellitos y todo, pero lo perdí, la verdad. Perdón, mamá, pero... Pero no habías cumplido siquiera un año cuando te subiste. Ni siquiera un año, creo. ¿Y ella viajaba aquí a cantar? ¿Era cantante o...? Era cantante. Mi mamá se dedicaba a cantar en un dueto con mi tía, que se llama Noemí también, y después entró mi otra tía a cantar con ellas. Así que toda la familia se dedicaba a esto. Mi papá también estaba dentro de un grupo. O sea, que vengo de una familia un poquito musical y que les encantaba pues estar de un lado para otro y dedicándose a la música. ¿A qué edad tú adivinabas, intuías o soñabas con ser cantante? ¿Desde muy chiquita o esto es algo que vino ya después? Yo creo que desde la pancita de mamá ya andaba ya sabiendo a qué venía, porque, bueno, me movía mucho. Yo creo que sabía que desde chiquitita supe siempre que... Bueno, supe que era un sueño. Yo me preguntaba qué es lo que más me emociona y era estar ahí en los ensayos con mi mamá, que me prestaran el micrófono, que me pusiera a jugar a que cantaba, ¿no? Y eso fue un juego al principio, pero después se dieron cuenta que no me podían parar y que me fui tomando clases, fui preparándome y que esto era lo mío, ¿no? ¿Te prestaban el micrófono y cantabas frente al público de tu mamá? Digamos, ¿le robabas un poquito de tiempo en el escenario? No exactamente, no me dejaba las noches, pero sí me iba a los restaurantes cuando estábamos comiendo y me paraba en la mesa del enfrente y cantaba una canción y me iban a quitar ahí. Oye, ¿qué haces, niña? La verdad es que era muy extrovertida, pero después, chistosamente, ahora tú me pones a cantar así en cualquier lugar y me da pena, ¿eh? No creas, yo tengo que estar en el escenario ya, concentrarme y meterme en el papel porque sí me cuesta trabajo. Un poquito penoso. ¿Y a tu mamá o a tu papá también les gusta que tú seas cantante? Pues ya les... ahora sí, ahora como papás se sienten pues muy felices de que yo sea feliz, ¿no? A través de esto, saben que, que no sé, que cuando te dedicas a lo que quieres, que cuando estás feliz a cada paso de tu carrera y te estás realizando como ser humano, es lo mejor para ti como hijo. Pero hasta les cuesta trabajo entender hasta que lo viven ya, ¿no? Realmente. Y sí, les costó mucho trabajo dejarme y apoyarme. ¿Alguna vez dudaste, digamos, dedicarte a alguna otra actividad? No, pero hay muchas otras cosas que me gustan. Corredora de coches, por ejemplo, digo por ahí. ¿De verdad? ¿Te gusta la velocidad? Sí, sí, me gusta. ¿Qué coche manejas en México? Pues cualquiera porque la verdad es que no manejo mucho. ¿No tienes uno propio? O sea que no, la verdad es que no. ¿Pero te gusta correr, te gusta manejar a alta velocidad? Sí, me gusta, cuando me dejan a veces, ¿verdad? Cuando a veces me dejan por ahí. ¿Quién te controla? ¿Quién no te deja? Bueno, algunas personas que trabajan conmigo, que manejan peor que yo, pero ya sabes que como eres mujer dicen, no, yo manejo mejor. Son medio raros. ¿En México hay un límite de velocidad? Si te pasas del límite, la patrulla, la policía te detiene. ¿Es como acá? ¿No son tan estrictos? Pues no, no son tan estrictos. Somos más buena onda. Te dicen, oye, no vayas tan rápido y ya te dejan pasar. Somos muy buena onda en México. Tú tienes 19, ¿tienes ya una licencia de conducir? Sí. ¿A qué edad se puede obtener? ¿A los 18? A los 16 y de otras formas antes. No, a los 16. ¿Cuál es el carro de tus sueños, el coche de tus sueños? Si te ganaras la lotería, ¿qué auto te comprarías? No me gustan los coches. No me gustan los coches. Me gustan correr, me gustan los coches de carrera, pensar en lo rápido que van, pero no me gustan ni los coches ni las cosas así. Realmente, si te sacas la lotería mejor, yo creo que invertiría para muchas más cosas del show, que para mí es lo máximo y lo mejor para soñar, el poder transmitir a través de tus canciones, el convertir cada canción escenográficamente en algo mágico para que la gente lo disfrute, ¿no? El poder tirar cosas en el show, el poder sacar ciertas luces, todo ese tipo de cosas que es en lo que realmente a mí me gusta invertir cuando se puede. Dos preguntas. Primero, ¿dónde crees que has hecho el show, el espectáculo más increíble de tu vida? El que tuvo más éxito, el que conmovió más a la gente, en el que tú te divertiste más. Y segundo, ¿cómo fue grabar este disco en Italia? ¿En qué parte de Italia lo grabaste? En un pueblito que se llama Faenza, en un pueblito de Faenza más bien. ¿Y dónde queda ese pueblito? En Bolonia. Ajá. Un lugar muy mágico. Un lugar muy mágico. ¿Y por qué escogiste Italia? ¿Por qué? Porque realmente el productor es la persona que tiene todo el estudio ahí, la persona que es el arreglista de las canciones, es el que tiene su estudio en su casa. Es algo muy personal, muy mágico. Y aparte que el disco pasado también grabé dos canciones, Median Angie, Me enamoro de ti ahí. ¿Te gustó Italia? Me encantó. Es un lugar precioso, es un lugar muy, muy bonito. España, pues ya lo conocía, viví ahí, pero nunca había conocido. ¿Habías venido a España? Sí. Bueno, mi papá es de allá. Ah, ¿tu padre es español? Ajá. ¿Y en qué parte de España habías venido? En Madrid. Ajá. Aceleré, también la ciudad. Pero hay lugares muy bonitos también. ¿Y hablas algo de italiano o aprendiste? No, nada, nada más a pedir helado. De Nicola y de Nutella y... ¿Qué es de Nicola? Es como avellana, me parece, que es eso, es riquísimo. ¿Y de Nutella? Y Nutella es un chocolate, muy rico también. ¿Qué es lo que más te gustó de Italia? ¿Lo que más te impresionó? Pues, la verdad es que me metí en el mundo de la grabación. Eso es lo que me metí, me encantó la comida, me la pasé comiendo y la verdad me encantó. Come mucho, come muy rico. Pues sí, muy rico y me encantó estar en los campos que vi, en todos esos lugares tan mágicos, ¿no? De naturaleza, me encanta la naturaleza y prefiero estar siempre en lugares así, que puedas relajarte y pensar y no sé, ser tú mismo. ¿Son muy guapos los italianos? Pues no, no me fijé. ¿Son más guapos que los mexicanos? No, ¿qué pasó? Los mexicanos, por favor. No, 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 no. Y había una pregunta pendiente. El espectáculo más, valga la redundancia, espectacular de tu vida. Ajá. Yo me invito por una ciudad de México también, que la disfruté. Pero hay algo que para mí era muy especial, que era presentarme en Auditorio Nacional, en la ciudad de México. Que es muy grande, ¿no? Entran, ¿qué? Diez mil, quince mil personas. Diez mil personas, pero es un lugar, más que nada, era como estar en mi casa, ¿no? En cierto modo, ir hacia, a cantarle a mi mamá. Porque para mí ese escenario es mi mamá, es donde me vio nacer, donde la primera vez platiqué con mi manager para que se hiciera lo del disco. Les conté qué es lo que quería hacer, así que yo tenía que regresar a ese escenario. Ajá. Vamos a la publicidad. La primera vez que tu madre te vio con las uñas pintadas de ese color tan intenso, ¿qué te dijo? ¿Te machucaste con la puerta o qué pasó? Y ya se tuvo que aguantar. ¿Las tienes siempre así o de vez en cuando? Pues de vez en cuando azules, de vez en cuando otro tipo de azul con brillantitos, grises, de todos colores. Ajá. Cambio, depende del estado de ánimo. Pero el azul es mi color favorito. ¿De veras, eh? Sí. ¿Y ese color de tus ojos o es verde el color de tus ojos? Pues yo creo que es azul porque el de mis papás es azul, pero sí me cambia como que con la ropa, ¿no? Hasta se me pone gris a veces cuando estoy un poco triste. Gracias por venir. Gracias. Estamos felices de que estés aquí. Gracias. Publicidad y seguimos con Faye. Más adelante en sus preguntas telefónicas volvemos. Y no dejen de escuchar el disco que se llama Tierna la noche. ¡Ea! No te pares, bailo siempre así. No te pares, sigue, no te pares. ¡Adiós! Que no sé qué es. Y ya me hace daño, por favor. Esa canción es... Azúcar amargo. Azúcar amargo. Puro dolor. ¡Ay! Que es como la historia de una chica que se ha quedado con el corazón partido porque su amor era un ángel, un diablo, un maldito embustero. Exactamente. ¿Te ha pasado a ti o hay un pedacito de tu vida ahí o...? Sí, en todas las canciones, por supuesto, hay mucho de mi vida, pero a todos nos ha pasado que tenemos una persona que nos empieza a gustar, nos empieza a llamar la atención y chistosamente nos miente y no nos dice la verdad. Eso es bastante feo. Se siente, pues eso, azúcar amargo en el corazón. Yo creo que a todos nos ha pasado. Pero ahora no hay mucho azúcar amargo en tu corazón. No. Soy feliz. ¿Te has enamorado? Eres muy joven todavía, pero ¿te has enamorado alguna vez muy intensamente o eso es algo que está por venir? Mi alma gemela está por venir, pero va a llegar algún día. Sé que solo hay una pareja en tu vida. Yo creo en eso, la verdad, que va a llegar algún día y que es para siempre, ¿no? Y eso es lo que quiero seguir pensando también. Y no me van a quitar esa idea, pero por ahora, pues yo creo que siempre he vivido enamorada del amor. Soy una persona que estoy esperando a esa persona también con muchas ganas y creo que en cualquier lugar puede llegarla a encontrar, ¿no? A lo mejor ya la conozco. Es lo bonito. Pero sí, me he enamorado del amor hasta ahorita. Desgraciadamente no del que ya. ¿Cómo imaginas a tu alma gemela? Me imagino a una persona, no me quiero imaginar físicamente, no me imagino nada realmente. Me imagino que cuando lo vea a los ojos voy a sentir algo muy especial. Algo que en mi vida, que nunca había sentido a lo mejor al ver a una persona. Sé que vas a una persona mágica, una persona con ganas de vivir y con... muy feliz, con muchos ánimos. Que no se deje caer por cualquier cosa, ¿no? Sino que tenga ganas de salir adelante. ¿Te importaría, te molestaría o más bien sería un estímulo que fuera famoso, famoso como eres tú o sería mejor que no tanto? Pues no sé, es algo que nunca me preguntó, pero yo creo que no. Yo creo que tal vez va a ser... Yo creo que va a ser una persona que no se dedique a esto, fíjate. No sé por qué. Que no se dedique a la música. Que tal vez tenga mucho que ver con la música, pero no por adelante de las cámaras. O sea, siento que le guste, tal vez en su caso, escuchar música, pero que no tenga nada que ver con esto. Que tal vez sea, no sé, otra cosa, no sé. Cualquier cosa. Hay una canción en ese último disco, Tierra la Noche, que se llama Desmargaritando el Corazón. Es un poquito difícil de pronunciarlo. Desmargaritando. Pero me encantó, me encantó. Es una palabrita muy curiosa. Mucho en un besca. ¿Y se habla en México así? ¿Es una palabra que la gente joven usa o...? No exactamente, pero sí. Es una palabra inventadilla ahí, para decir, cuando tú viste que agarras una margarita y dices, me quiere, no me quiere. Y muchas veces pasa eso con nuestro corazón también, ¿no? Que estamos dudando que sí, sí, que sí no, que qué nos dijo, que por qué nos dijo esto o el otro. No sabes qué decidió ese chico, si sí realmente te quiero o no, y es lo que va pasando con tu corazón. Le vas quitando pedacitos y momentos, ¿no? Muy especiales. Pero no estás ahora en ese proceso de desmargaritar tu corazón. A veces. No, pero ahorita no. Tiene razón. Ahorita estoy más en muévelo. Que es una canción muy alegre, muy movida y muy prendida, porque estoy muy feliz. ¿Se escuchan mucho en discotecas tus canciones? Porque son, por lo menos la mayoría de ellas, muy como para bailar, ¿no? Eso me dicen, y la verdad que mucho también los papás me reclaman ya que están hartos de mí. Que por favor, les diga a sus hijos, ya no los pueden ver en las carreteras, se los llevan con mi disco, gracias a todos los niños, los adoro. Te quieren mucho a los niños en México, ¿no? Me han contado que van mucho a tus espectáculos. Yo creo que es mi público favorito. A todo el público es bien lindo y lo respetas y es muy lindo estar con ellos, pero yo creo que los niños, para mí, es un honor. Eso, es un honor, que les guste mi música y que les guste, pues, compartir conmigo este mundo, ¿no? Porque, pues, ellos son la gente más mágica que hay y la que realmente entiende los sueños sin tenerles que explicar una por una las cosas, sino que entienden tu mensaje y entienden a través de tus ojos lo que quieres decir. A propósito de niños, creo que a raíz de un niño nació tu nombre artístico, que es Faye, ¿verdad? Porque tú te llamas María Fernanda. ¿Cómo es que ahora te llamas Faye? Bueno, te voy a contar. Es un primito, Luis Daniel, un primito, el hijo de mi tía Gloria, que, bueno, no podía pronunciar Marifera, que es como me decían en mi casa y los amigos, y empezaba a decir Faye, y Faye, y ya sabes, que como que se empezó a quedar de broma ese nombre, el sobrenombre, y ahora, pues, ya todos los amigos y toda la... En mi casa ya me dicen así, y cuando empecé a cantar, pues, también me puse ese nombre. ¿Y qué edad tenía tu primito y qué edad tenías tú cuando él comenzaba a decirte Faye? Pues yo creo que aproximadamente me dicen Faye desde que tenía yo unos 14, 15 años. Ah, ya hace un tiempo. Él estaba más chiquitito, no podía todavía. Todavía ni hablaba bien. Antes, cuando tenía como un año, que empecé a hablar medio mal. ¿Y tú cómo le dices a él su nombre? ¿O tiene un apodo? Sí, a él sí. No, no, a él su nombre. A él le gusta que le digan su nombre completo. ¿Puedes creer? ¿Así? Puedes decir. Y algún día le inventaré uno. ¿Y ya te puede decir Marifera o te dice Faye? Me sigue diciendo Faye. Faye. ¿Y tus padres o tu hermano Paco? Usted es un hermano Paco, ¿verdad? Sí. ¿Te dicen Faye también? O sea, ¿ya se hizo común? Ya, ya es como que... Sí, es la forma de llamarme de cariño. Algunos te llaman distinta, se los abuelos, como que siempre te siguen llamando igual. Sí. Sí. Sí.